Hola 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 Esa práctica Lo que ashamed Pero yo en la eso yo que seguía trabajando Bueno Tengo todos Porque al año estaba inserting este ah al año igual eh porque llegamos bien y cerradita venía No, 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 no... que era, digamos, este, ¿cómo era continuada la página de Andalucía? Entonces, ¿cómo crees que se iba a llamar a Andalucía? Porque ya esa revista llevaba 10 minutos todavía. Pero resulta que... resulta, vaya, que... Estamos revisando algunas portadas de Espeneca. Pero yo en Espeneca, lo que hice en Espeneca fue el gigante. ¿Quién era Espeneca? Espeneca. Espeneca era una revista que no era de Espeneca. No, pero, ¿a quién se basaba? Espeneca es una revista que existía, ¿ah? No, pero Espeneca era una revista que existía. ¿Pero en qué se basaba este niño? Ese niño curioso. No, porque, mira, esta revista, eh... Ahí empecé a hacer portadas divertidas. Pero resulta que antes ponía, eh, historias, así como... Esto no, porque era... Ah, perfecto. ...que era... ...que era el hombre que hizo la partida. Esto es el X. Sí. Entonces, ahí hay un... Esto es el X. Entonces lo que había que buscar... Lo que tenía en Feneca... ...era... ...y yo, cuando... ...cansamos... ...es que no era... ...es que no era usted, ¿ah? El Maestro. El Inchecio Feneca. ¿Eso lo dijo? ¿Eso era como una revista? No. ¿Eso era? Y era como un antelante. Entonces, ella, ¿eh? Una revista en familia, ¿Eso es lo mismo? ¿Eso es lo mismo? ¿Eso es lo mismo? El mismo me dice Miguel, dibújate el lobo Miguel, yo dije que es el lobo Entonces, yo le dije que el peneca debería haber estado en el libro de Guinea porque cada semana se te contaban como un lobo directo Ah, ya ¿Verdad? Entonces... Porque el empate que le hacía entonces yo lo puse bien Lo...lo... Todas las... El long del long institucional Claro, porque la idea era que voy a ponerla para otra persona y la imprevia y esta viva y alguna que se presenta entonces y porque acá el que había hablado es la mayoría de de... 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 que totalmente se... de... 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 entonces... Peppo empezó a hacer una maqueta muy subterránea que nadie sabía que estaba en la caja de Desarpeza y preguntaba que estaba en la caja de Desarpeza y bajaba en la caja de Desarpeza y todos decían que estaba en la caja de Desarpeza Nunca visto Ese día... Y así fue, ¿no? Después de que llegué a Puerto Rico Al mar y un ciudadano Al mar Y yo estaba 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 Con las páginas En todo En la letra Como en la musica En todo, en Instagram, en Twitter Entonces yo Empecé a trabajar con él Y en una ¿Dónde que se llamaba? ¿Nico? Entonces primero Empezaba Yo se lo había llamado Élilia Bueno, el tema es que al final lo que lo sé es que un día estoy en eso, dibujando en sus páginas de pobre cuando pasamos. Vemos que se quedó por el lado de todos los meses, sigue trabajando en el barrio de España y ahí fue cuando mandó a invitarle a su carrera en el barrio de la ciudad. Vemos que se quedó en el barrio de España y después sacó una carpeta, una carpeta, pero la página de la adentro era, como dijo, que no había, ¿me entiendes? Y después lo que he quitado, ya me grabó, se le quedó en el cual nació en el barrio de España, la maqueta. Y ya se quedó en el barrio de España, pues se le quedó en los medios y después se les quedó en los medios y después se quedó en la diabetes. y después yo quedé imaginada la voz de la voz de la voz de la voz fue a mi entonces vengo a decirle que me había enseñado él y que me quito un abusador chute y después el rato salió de ahí que me había despedido me despido y que vinieron de y y y y y jajajaja o sea, lo despido y lo contrataron claro no me despido, me voy no me despido, me voló y lo contrataron claro me gusta